Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Más de 60 hectáreas han sido afectadas por un incendio de masa vegetal registrado en Cerro Punta. El fuego se ha extendido hasta el Parque Internacional La Amistad. Bomberos, técnicos de mi ambiente y SINAPROC se mantienen trabajando para combatir el fuego, no obstante, tienen dificultades para sofocarlo debido a las condiciones del terreno. Se está considerando solicitar ayuda internacional. Gremios magisteriales protestaron frente al Ministerio de Educación para exigir que se cumplan los acuerdos salariales de la Mesa de Diálogo. Los docentes advierten de paro de labores la próxima semana. El programa de saneamiento de Panamá iniciará la limpieza del río Matasnillo. De acuerdo con el subcoordinador del programa, Leonel Castillero, la inversión para el saneamiento del río es de 74.5 millones de dólares. En el lugar, se busca crear un nuevo colector de aguas residuales. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.